Solo y triste bajo el sol El calor sube y más De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ar Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi cabeza va a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ar Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ar Y no puedo fallar De nuevo flash De nuevo flash Gracias por ver el video.